¿Qué tan flexible es usted? ¿Le ha pasado que en su compañía hay que implementar un nuevo proceso, llega un nuevo equipo, van a hacer un cambio al interior de la organización y usted es de los primeros que dice, sí, me le apunto o por el contrario, le saca el cuerpo? Este es el tema que hoy vamos a tratar con ustedes y es la necesidad de generar esa flexibilidad para aprender y desaprender. Y es que en definitiva esta característica es esencial porque usted es necesario que esté vaciando el vaso para poder llenarlo nuevamente. Eso significa que tiene que desaprender, dejar algunos procesos que en un momento fueron exitosos para su vida para que permita que lleguen nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Este quizás es uno de los prerequisitos para poder alcanzar el éxito porque si usted se permite desaprender va a permitirse desaprender esos hábitos, esos cambios que usted necesita generar al interior suyo como persona antes de generar cambios en su organización. Es importante entonces repensarse y para ello es importante dejar de lado aquello que en un momento le fue útil o eficaz, pero que hoy definitivamente se convierte en un lastre. La buena noticia es que existe la neuroplasticidad, eso quiere decir que su cerebro es capaz de borrar rutas neuronales, generar nuevas sinapsis y de esta manera nuevo conocimiento productivo para usted, nuevas sensaciones, nuevas emociones, que cuando pase algo su reacción no sea siempre la misma. Esa es la buena noticia y es que usted tiene todo el potencial dentro de usted, usted tiene la capacidad de generar los cambios que requiere para su vida. Hoy voy a proponerte un ejercicio y es que te permitas dejar de tener la razón. Eso significa que en esa reunión en la que hoy vas a estar trata de escuchar qué es lo primero que sale, cuál es esa reacción, cuál sería tu respuesta. Cállala, permite escuchar a los demás y encontrarás una forma diferente de ver esa misma realidad. Lo importante es tener el miedo, pero dejarlo, perder la razón, pero siempre abrir la mente para encontrar esas rutas neuronales que van a permitir que usted sea cada vez más flexible. Capacidad para aprender y desaprender. Cuéntenos qué es lo que hace usted en su día a día para que esto sea posible, que esto realmente sea una realidad. Si le parece útil este contenido, pues compártalo con otros familiares y amigos, con compañeros de trabajo que encuentren en esta cápsula de negocios una posibilidad para analizar su comportamiento y, por qué no, emprender un cambio.